La Fácil No se va, algo en ti quiere volver, algo en mi te va a entender tu recuerdo No se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las dos y quédate otra vez Que mi corazón no olvida, enamoras y no se olvida No se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, ven y va la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, enamoras y no se olvida No se va, no se va, no se va, quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Beber mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te digo que no se olvida, ya no se disimulará, ya no oído que vuelva a dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez Quédate toda la noche, quédate otra vez Quédate más de las doce, quédate otra vez Que mi corazón no olvida, enamoras y no se olvida No se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, enamoras y no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, cuéntame, 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 cuéntame. Gracias por ver el video.